Bueno amigos, hoy vamos a desprecintar el Among Us. Lo he comprado como hace dos semanas y lo tengo ahí muerto del asco y quería abrirlo. Sí, tengo el Among Us físico. No me llega con jugarlo en PC o poder jugarlo gratis que me compro esto. O sea, vamos a ver qué trae, ¿no? O sea, vamos a ver qué trae, ¿no? Vamos. O sea, igual, a ver, a mí ya sabéis que me chifla el formato físico y me gustaba tener el Among Us, el Among Us, el Among Us, como le digo yo, el Among Us. Bueno, vamos a abrirlo, a ver si se abre este cara de escroto, si se abre de una puta vez. A ver, Manolo, ábrete, coño. Algún impostor me está manipulando o algo. Sí, la élite, como estuve viendo vídeos de estos de Illuminati y movidos así hace un rato. Madre mía, me van a influenciar y voy a creer en el 5G y en que la vacuna, lo que sea. Bueno, abrimos, abrimos esto. Ahí está. Y ahora sale por debajo. ¡Un parimiento! Estamos viendo un parimiento de un juego físico de Among Us, señores. Un parimiento. ¡Buah! Está bien cerrado, ¿eh? Macho, ¿qué es el Among Us, tío? ¿Para qué lo cerráis tanto? No es, no sé, no es un Perfect Dark de Nintendo 64. Es el puto Among Us. ¿Por qué lo cerráis tanto? ¡Oh, y aún tiene otro precinto dentro! ¡La madre que los parís! ¡Buah! ¡Mira, hostia, y esto! Mira, es una... ¡Hostia, que trae una postal y todo, tío! Sí, trae una postal. Que trae otro precinto dentro. Trae otro precinto. Pero... pero... ¿De quién estamos protegiendo esto? ¿De la NASA? ¿De la CIA? ¿De la NSA? ¿De los Illuminati? ¡Dios mío, chaval! ¿Pero esto tiene más plásticos? Yo qué sé, tiene más plásticos que un adolescente... Madre mía, que un adolescente con Tinder. Joder, chaval. Madre mía. A ver, ahí, ahí. Vamos a ver qué trae este juego. Este Among Us. Versión física. A ver qué nos impresionan los de Among Us. A ver. ¡Oh! ¡Dios, está bien duro! ¡Oh! ¡Cómo le gusta a ella! ¡Oh! ¡Trae un montón de cosas! Mira, ahí el cartucho. ¡Madre, madre, madre! ¡Uh! ¡Nada mal, eh! ¡Nada mal! ¡Hola!